Hola, soy Lina. Estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo video de la colaboración con Fritosaurio. Como siempre, ustedes saben que lo primero que hacemos es armar una construcción, uno para cada uno, y el otro la tiene que decorar. Así que en esta ocasión elegimos decorar casas starter. Cada uno tiene que hacer una casa starter al otro y la tiene que decorar. Esta es la casa que yo voy a ir preparando. Es una casa bastante chiquitita, pero lleva bastantes simoleones. Ustedes pueden ver que al final va a llevar más o menos 6.000 simoleones construirla. Así que es una casa pequeñita, pero que requirió muchos simoleones para hacerla. Intenté usar lo menos posible para que después Frito pueda decorarla como se le plazca, siendo una casa starter obviamente, pero dentro de los 20.000 simoleones, porque ese es nuestro techo. No podemos usar más de 20.000 simoleones para decorar la casa. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Espero que les guste y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!